Hola a todos, estamos en un nuevo video para el canal y bueno no sabía si estaba grabando así que por eso, bueno estoy jugando a un nuevo juego Jetpack Joyride y bueno es un juego que ya lo jugaba y está muy bueno el juego, a mi simplemente me gustaba mucho no se porque hace esa música de... que 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 que... ah no, 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 no volve no esta y... por uno me voy a llamar el loco Luca listo el loco Luca listo ello como va a ser no, eso no quería a quien le va a gustar ese por qué ah me encantaba este perro a mi no sé no sé si o si ok tengo en cualquier parte para jugar como es esto? ah ok, ya me acuerdo pobrecito si te alcanza te mato si te alcanza te mato bueno se murieron no tenés presencia pero nada si no nada ya se enganza si no no a nadie si es si ¡Mierda! Ah, no es cierto. Está muy buena la música. Un juego de fichos. Muy bien. No. Ok. Esto no me lo esperaba. No sé si puedo hacerme otra vez. ¡Mierda! ¡Wii! Ha recibido 50 P. Juega una partida. Listo. Juega las presiones. Tres electrocutantes en una partida. Muy bien. Recoge dos vehículos. Listo. Haz zigzag con se dice la... Chocará cinco con cien científicos en una partida. Bueno, vamos a chocar las cinco. No, ¿con diez o con cien de cien? No importa. Chon, 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 chon. Chocará cinco. Muy bien. Chocará cinco. Chocará cinco. Chocará cinco. No, no, no se asusten. Chocará cinco. Chocará cinco. Muy bien. Mierda, está en caramelitos y es Android. Mierda, no me doy cuenta de eso. Eso no se tenía que apretar, niños. Y me choca las manos. Aunque lo estoy intentando asesinar. Muy bien, señores científicos. Muy bien, señores científicos. Recoge dos vehículos. Ahora soy. ¿Qué soy ahora? ¿Qué soy ahora? Aprendí. Muy bien. Chocará cinco. Zigzag. Recoge dos fechas en una partida. Esquiva por poco en un vestido. Ok. Zigzag. No sé qué hacer. Ok. 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 Me encanta decir ok. Y ahora que si me pongo delante. Le rompo el. El. Le rompo la jeta. Listo. Te voy a romper la jeta. I, 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 I. Los voy a romper la jeta. Bueno, cuando quiera me puedo aparecer un vehículo. A la mierda. ¿Cómo corre? Es un apisionado. Ahora me acuerdo de este tipo. Una ficha. Falta una ficha más. Una. Ok. Pensé que eso era una moneda. Ya sé cómo me van a decir. Tienes que ir al médico. Un. 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 No importa si digo bien. Sigo vivo. A zig zag. Con seis electrocutadores. Esquiva por poco. Un misil. Muy bien. Ya no soy aprendiz. Mamá. Me van a ascender. Soy un primerizo. Recoge dos fichas en una partida. No lo puedo hacer. Rosa. Diez luces rojas en una partida. Recoge. Recorre trescientos metros a pie en una sola partida. Bueno. Vamos a pie y con un. ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Qué? Queda ridículo. Súper ridículo. Pobrecito. No, no, no. No pases más vergüenza. Pobrecito. Bueno. Cuando empieza tiene una música así. Y ahora le basta el volumen. Y miren la música que yo ahora. También. ¿Qué es buena esta música? También. Me gusta. Mierda, no había escapatoria. No había escapatoria, güey. Se quedó dormido. Déjame descansar. Pobrecito. Eh... Ok. Misiones. Misiones. Vamos a dejar. Cuéntengo. Primero vamos a por lo de las luces. Ah, no. Sí, lo de las luces vamos primero. Son diez. Ya de ahí voy a empezar a correr. Y va a ser más fácil. Eso no voy a hacer talado. Listo. 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 Uy. Uy. Que feliz. Mami, que feliz que estoy. Que no haya comprado un juguete nuevo. No, no me compro juguete. No, no. Una ficha. Me voy a intentar ir así. Muy bien, ya tengo esto Muy bien Uy Dios, como un raspe Muy bien Ah, un proyectil, un proyectil Muy bien, muy bien, muy bien, Lucas Muy bien Sorry si me quedé bastante tiempo Pobre señor brazos Pobrecito Le hacen pulling Pobre señor brazos Si tuviera el doggy Acá Si yo lo tuviera ¿Cómo se dice? Estaría en la nariz del cosa Tomando aire Pero no lo tengo Pobre señor brazos Lo masacra, mentira Mierda Mierda Les digo que toqué el láser Pisé el láser ahí con Ay Dios, Dios, Dios Alfa No sé cuánto Tengo 150p Siguiente Ok 300 y 400 metros Entonces ahí va a ser el bombo de un coche Y va a ser un espacio Ah no Todavía tengo lo de las luces Bueno, empecemos Dos Tres Es que me olvidé Cuatro Mierda Por qué Por qué Por qué Por qué Yo no se hice nada Yo no lastimé a nadie Empecemos con esto A ver No quiero llevarme mal Por favor Usamos de poco Uno Dos Digo Tres El primero lo agarré De los primeros Cuatro Cinco Seis Y acá puedo correr Ja Les adelanto la carrera Encercafter Perdí la cuenta Ya No me interesa Bien Otro de los beneficios Flavibio Por qué revientan No me gusta Como así Esto es Flappy Verdad Come 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 Barri Creo que Barri Es el nombre De los primeros Que es Coins Moneditas Vida Mierda Quiero completar La misión De correr Ah Tenía que terminar Entre 300 y 400 metros Pero estoy En 1385 metros Dale tú ¿Qué es esto? No sé cuántas monedas O vamos La caja de 750 metros ¿Cómo he terminado? Pobrecito Ahora sí ¿Por qué? Yo no lo quería usar Corre, 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 corre Como si estuvieras en la maratón de tu vida Corre, 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 chiquito, corre Aunque no seas tan chiquito Bueno, ya no se puede correr ¿Listo? Listo Corre, 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 corre Con las piernitas tan cortas que tienes ¿Por qué se asustan al verme y se caen? Yo creo que no se enconoce Corre, 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 corre Y estos contarán como No, no, no No cuento el número Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ahí está, ya está Ahora voy a hacer este Odea Soy Chuck Soy Chuck Norris No sé por qué Pero no me quieren dar un vehículo No sé por qué Ahí de fondo Aparece esos posters De Barry Creo que se llama Ya se lo fijan De Barry De esnudo Pobre Barry Corre Barry, corre Ah, me lo creí Corre Barry, corre Corre Barry, corre Odea Odea Tranquilo Vamos a calmar No, mierda Me salte el post Me salte el post No, ya me lo venía venir Ya me lo venía venir Muy bien Eh ¿Qué me toca? Nada Es una traga minera Agarras De 50 pesos Lo más Y de 50 pesos Tengo de 100 pesos Tengo de 100 Tengo de 600 pesos Y ya soy un novato Muy bien Muy bien Muy bien Yo soy un novato Termino una partida Entre 300 y 400 metros Ah bueno Corte fecha de juego Alto Quiero ver en mi alijo Que si no me acuerdo mal Podrías tener cosas Ahí está Flash Flash No te quiero Flash Quiero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Ya Flash Te voy a tener a ti Tú vas a hacer algo Sí 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 300 y 400 metros Tengo que controlar Acá Corre 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 Y me maté Porque no lo vi Estaba viendo las piernitas Del tipo ¿Por qué? Porque soy un Por ejemplo Ahora le estoy viendo las piernitas Que es Corre 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 Ahí está No sé por qué me quedé callado Tanto tiempo La verdad Parece que me olvidé Que estaba haciendo el video Oh pobrecito Pobrecito Tú también quieres morir Ya moriste Ok, sigue, 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 sigue Luego me fui por las nubes Disculpen en ese momento de Estar tanto callado Es que estaba escuchando de lo que estaba hablando mi hermana Entonces Me siento como Quiero saber que esto Quienes monedas Una caca Tanto falta para esto Recorte de precios Alto, alto ¿Cuánto me falta para...? Ah, ya se, acá Sam listo Ya está el Sam listo Me voy a matar Así tengo más cosas Así tengo un Sam, se llama No más tiene descripción Y tiene que ser en tantas partidas aparece Cada tantas partidas Y bueno Entonces, juguemos de nuevo Sam listo, faltan fichas ¡No! Sam listo Así que Cuando quieran Me dan un Sam Para que no sepan Para los que no sepan que es un Sam Un Sam es una especie de monstruo gigantesco De robótico Y eso Eso es un Sam Chicos Aprendan lo que es un Sam Corre, corre, corre Con las piernitas que tienes Corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Acá Toma Chao No Qué manera de gritar Se grita más Utre también Que quiero La A Mamá Yo quería que me compras Esa Hijo No me alcanza la plata Trabajar Creo que ella le hizo ese chiste Me mató al tipo No sé por qué Lo suicidó Igual que yo Ahora vamos a cobrar las fichas Y nos ganamos más 50 pesos ¡Guau! Me quiero ver las misiones Dime las misiones Recoge Peseño A visionador Pero viene una partida ¡Ah! La partida La partida Entre 300 y 400 Bueno Ahora solo voy a mirar ahí Y un poquito Para la pantalla Es que me tientan Tantos La verdad no son tantos ¿Cómo hacen para poner Esas cosas Esas cosas Me arrasen Flotando Esa 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 Miren acá atrás Como Esa 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 No aparece Aparece Te No aparece Ahí estaba La M De Sam 300 y 400 Termino este Y ya se termina el video Porque lo hice bastante largo A lo que acostumbro Bueno 200 y pico 200 200 260 No ¿Por qué lo agarré Maldito Ya está Me tengo que morir Matate No Ya la cagué Maldito Señor brazo Matate Morite Ya está No quiero morir Si hay algo No hay nada Que me pueda suicidar A esta hora Muere Bueno Acá se termina el video Espero que te haya gustado Si te gustó Pues mejor todavía Si te gustó Mejor Dale un like Compartí Mostrárselo a tus amigos Suscríbete Y decime Que juegos Quieres que juegue En el teléfono Porque la verdad Me gusta jugar dos Por eso subí tantos En el mismo día Bueno Eso fue todo Chau